¿Está puesta? No, 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 es que estaba cortada No estaba grabando No jodas Ahora sí está grabando Sí Está parpadeando Está parpadeando Sí, está grabando Oh Prueba, atención José me dice ¡José, hermano! ¡José! ¡Va! ¡José, hermano! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aguien! 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 ¡Vamos, guapo! ¡Aguien! 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 Oui! ¡Gracias! 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 ¡Gracias vamos! ¡Gracias! ¡Señoras, señores! ¡Imagínense! ¡Carmina Urana! ¡Y! ¡Tatatatodas! ¡Plaf! ¡Plaf! ¡Tú! ¡El líder es el paraguas responsable de la ola! ¡Prueba de la ola! ¡Imagínense! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Todo el mundo! 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 ¡Todo el mundo!